En el día de la fecha, ante los diputados provinciales, el gobernador de la provincia del Chaco procedió a la presentación del presupuesto general de la provincia para el periodo 20-23, para el año que viene, estimando una inflación del 60% y un aumento en las partidas que corresponden a salud, a educación y obra pública. Pusimos en la agenda 20-30 para un gran pacto político, económico y social, la posibilidad de tener algunas metas. Primero, que el resultado fiscal se mantenga de aquí para siempre. El otro día, Gerardo Zamora en las reuniones en Estados Unidos decía 17 años consecutivos de superávit fiscal para Santiago del Estero. Bueno, nosotros tenemos que ir a esa línea, a tener sostenibilidad fiscal. Entonces, propongo primero que la masa salarial nunca supere entre 45 y 50% del gasto total. Segundo, que la inversión pública oscile entre el 17 y el 23% del gasto total. Tercero, que efectivamente los servicios de intereses caigan, no supere el 1%, pero porque efectivamente tengamos estrategias de desendeudamiento. Hemos tenido un ahorro significativo producto efectivamente de lo que significó la reestructuración de la deuda. Bajamos la tasa promedio de interés a la mitad y extendimos los plazos. Pero a su vez también no nos podemos endeudar en moneda extranjera para erogaciones corrientes como se hizo con respecto a la deuda de judiciales. Eso inducido por el Estado Nacional, que necesitaban más dólares y en función de eso generaron endeudamiento. Entonces, nosotros creemos que es muy importante esto, tener buena administración fiscal es muy buena y después tener la posibilidad de tener un fondo para rehabilitación y mantenimiento de infraestructura escolar, sanitaria, como así también un incremento de casi 4.500 millones de pesos para la adquisición de equipamiento para el sistema de salud. Y a su vez, porque en definitiva estamos cumpliendo entre el 150 y el 134% de lo que prevé el artículo 83 de la Constitución Provincial respecto al fondo educativo equivalente al 33%. Gobernador, ¿qué inflación prevé este presupuesto 2023? 60%. La tasa de crecimiento anual del PIB es 2%, nosotros prevé un esquema de 4,5%. Este primer semestre para la provincia fueron 6,6%. La previsión para la provincia puede estar entre 4,5 a 5,7%. Y respecto al tema de inflación, 95% es lo que prevé Nación este año y 60%, en el próximo año.